Bueno, con la honrosa representación del maestro David Stoffenmacher-Berenstein, rector de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea UTEL, acudo a esta ceremonia tan significativa para nuestra comunidad universitaria. A nombre de la comunidad UTEL, agradecemos profundamente la honrosa presencia del maestro César Ortiz, representante personal de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, de nuestro querido amigo el doctor Eugenio Reyes, consejero académico de nuestra institución y padrino de nuestra generación Monterrey 2019, así como de nuestra espléndida madrina, la apreciable maestra Cecilia Carrillo, directora general de Coparmex, Nuevo León. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El deseo del maestro Stoffenmacher era estar con nosotros el día de hoy, sin embargo, por compromisos personales impostergables, le fue imposible. No obstante, a su nombre les comparto las siguientes palabras. Estimados graduados UTEL, apreciables invitados del presidium, familiares y amigos, Nos encontramos aquí para celebrar la culminación exitosa de una etapa muy significativa para quienes hace algunos años emprendieron un viaje de transformación y trascendencia. Felicidades a nuestra clase Monterrey 2023. Queridos graduados, sean conscientes del poder y la responsabilidad que ahora han adquirido. Poseen una voz vigorosa, fuerte y clara, que puede dar forma, influenciar y transformar nuestro mundo. Pues, en ustedes se encuentra algo que hoy en día ilumina caminos, la esperanza. ¿Pero qué es la esperanza? Podemos entenderla como esa fuerza interior poderosa que nos impulsa a seguir, incluso en los momentos más oscuros. Es el destello de luz que brilla en medio de la incertidumbre. Es el combustible para superar lo que parece insuperable. Esta tarde los veo y afirmo con absoluta seguridad, ustedes son la fuerza, el destello de luz, nuestro combustible. Ustedes son la definición perfecta de la esperanza. Pero la esperanza no es algo pasivo, es una llamada a la acción. La esperanza exige esfuerzo, voluntad, perseverancia, que sigan aprendiendo, que sigan creciendo y sobre todo que se desafíen a sí mismos. Significa trabajar incansablemente para construir el presente y el futuro que desean para ustedes, para los suyos y para el mundo. Hace poco leí una historia que resuena con el espíritu de este día. Trataba de un colibrí en medio de un inmenso bosque en llamas. Mientras todos los animales trataban de escapar aterrados por el fuego, una y otra vez volaba hacia el río, recogía una gota de agua con su pico y la arrojaba sobre el fuego. Otros animales miraban incrédulos e incluso se burlaban de su esfuerzo, preguntándole cómo podría marcar una diferencia si lo que estaba haciendo era tan insignificante. A lo que el colibrí respondió, yo solo estoy haciendo lo mejor que puedo. A veces podemos sentir que nuestros esfuerzos son pequeños en comparación con los grandes desafíos del mundo. Pero les digo que, como el colibrí, cada acción, cada palabra de bondad, cada esfuerzo, cada gesto amable o a veces solo un buen consejo, importa. No subestimen jamás el impacto que son capaces de tener en la vida de alguien más, incluso cuando esta acción parezca diminuta. Abracen la esperanza con todo su ser, permítanla ser su guía en los momentos de duda y su fuerza en los momentos de debilidad. Mantengan sus mentes abiertas, sus corazones valientes y sus sueños audaces. El mundo está esperando ansiosamente sus contribuciones. Durante la construcción de su camino, les invito a recordar lo siguiente. Manténganse fieles a ustedes mismos. En un mundo lleno de influencias y opiniones, es fundamental tener la confianza para seguir su voz interior. Sean auténticos, porque es un rasgo invaluable que los distinguirá y les abrirá muchas puertas. No teman ser diferentes o pensar diferente. Abracen su autenticidad y defiéndanla a toda costa. Agradezcan. Miren a su alrededor en este momento. Aquí están sus seres queridos, profesores, mentores o amigos, quienes los han acompañado en su viaje. Nunca subestimen el poder de un simple gracias. No olviden el valor de la humildad. Reconozcan que siempre hay más por aprender, más por crecer. La humildad es la base para construirnos como personas y evolucionar sobre pilares fuertes. A medida que se embarquen en sus carreras, busquen oportunidades para devolver a la comunidad un poco de lo que necesita. Es una forma de contribuir a la construcción de una mejor sociedad. Y para cerrar y continuando con la historia del colibrí, queridos graduados, les tengo una noticia. Ustedes son el colibrí en medio del incendio. Forjen su camino con gratitud, humildad y valentía, enfrentando los desafíos con determinación y abrazando las oportunidades con entusiasmo. Trasciendan, inspiren, dejen huella. Felicitaciones Clase Monterrey 2023. Espero que nunca pierdan la esperanza y que la luz que resplandece hoy y que veo en sus miradas y sonrisas, jamás se apague. Gracias por inspirarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!